Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen comienzo de semana para toda la gente que nos está viendo y para todo el equipo de La Mañana del Cuatro. Los saludamos desde Libertador hoy con muchas noticias, información importante, sobre todo también de lo que dejó el fin de semana. Porque el día viernes se llevó a cabo la asunción de los nuevos concejales en la ciudad de Libertador, así que vamos a pasar a contarles cómo quedó el Consejo Deliberante. Quedó como presidente la señora Patricia Gutiérrez del Frente de Todos, vicepresidente primero José Leiva del Frente de Todos, referente de la CCC, vicepresidente segundo el doctor Jorge Ale del Partido Justicialista y los nuevos concejales también que asumieron fueron Silvia Moya del Frente Juntos por el Cambio y continúan en su cargo Héctor Crespo del Frente Juntos por el Cambio, que además, bueno, presentó su renuncia pero no se la trató, veremos qué pasa en los próximos días. Ariel Sanconte del Frente de Todos y continúa también en su cargo la señora Romina Morales del Frente de Todos. Esto ocurrió el día viernes con la asunción de los nuevos concejales de Libertador en el Consejo Deliberante. Información del ámbito deportivo, recién estábamos escuchando ahí un poco cómo había quedado la zona de clasificación del torneo federal amateur y buenas noticias, algo casi milagroso lo que ocurrió este fin de semana porque Club Sportivo Alverde arrancó con un pie casi afuera de la clasificación, tenía que ganar sí o sí su partido y esperar un buen resultado en fraile pintado, se le dio todo al Tigre del Libertador que salió de una manera muy contundente a ganar su partido el día domingo contra Madereros. Fue 6 a 2 el triunfo para Club Sportivo Alverde con dos goles de Espinosa, un gol de Alan Sanroque, Leonardo Villa, Gabriel Ojeda, Escalante y descontó Julián Barría para Maderero. Clasificó Club Sportivo Alverde y gimnasia y tiro de Orán a la próxima instancia y esta semana ya vamos a conocer cuáles van a ser los partidos que se van a llevar a cabo en la próxima zona del torneo federal regional amateur. Continuando con la información del día de hoy, hoy se va a llevar a cabo la vacunación antirrábica en el barrio 14 de Diciembre para toda la gente que tenga que llevar a sus mascotas en el horario de 8 a 14 horas. Y le vamos a mostrar un poco porque bueno, tuvimos un fin de semana muy caluroso en la ciudad de Libertador. Ayer la máxima llevó a los 45 grados, así que tuvimos este fin de semana y hoy se va con un leve resto de grados y para hoy se espera una máxima de 30 grados con probabilidad de lluvias para lo que resta de la jornada. Perfecto Nico, muchísimas gracias por toda la información, un beso grande para vos y para la gente de Libertador. Un abrazo grande y hasta mañana. Un abrazo grande y hasta mañana.